Música Yo quiero decirles a nombre del cuadragésimo ayuntamiento que nos da muchísimo gusto que nos acompañe la verdad estamos sorprendidos de la respuesta de ustedes y yo creo que hoy el aplauso más grande tenemos que dárselo a nuestras catrinas y catrines por el ingenio, por la creatividad y por las ganas que le echaron para darnos una muestra de que cuando se quiere se puede un aplauso y ojalá que ustedes nos ayuden a que esta sea la primera de muchas tertulias del Día de Muertos Música